Señor, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes han sido agredidos? Sí, hemos sufrido un atentado de parte de los... Hay una pequeña parte de la comunidad de Ojoro que nos tienen amedrentados, no nos dejan trabajar. Es de parte también de la otra empresa, Turismo Rocuara. O sea, este problema es por la ruta, ellos no quieren que circule. Ellos se han jurado a no dejarnos trabajar, nos van a destruir hasta que no haya ni un carro y para que ellos ni se puedan trabajar. Y me han dañado mi carro, mi es el carro. ¿Cuántos atentados ya han sufrido en lo que va del año? Son ya dos años, ya casi. Dos años. ¿Ustedes tienen dos años como empresa? No, ya somos como empresa, ya son algo de ocho años ya. Pero desde que ha empezado esta empresa a entrar, peor, ya hemos sufrido los atentados ya. ¿Desde hace cuánto? ¿Dos años? Sí, dos años ya. Y hemos tenido atentados, a mi hermano casi lo han volteado, han escalado la carretera, mitad de la carretera casi lo han volteado. Mi hermano, si no se percataba eso antes de tiempo, mi hermano se volteaba. Y ahora, anteriormente habíamos sufrido una volcadura. Y yo supongo que ha sido esto provocado por esa empresa. Porque ahora a mi carro le han atentado así, con pasamontañas, con enmascaradas y encapuchadas. ¿Hasta cuándo? Ya, ya. Este es el hueco que han escalado. Solamente ya. Este es el cavado que han hecho en Miraflores. Ya. Sigue pasando. Más, esto ya están rellenando ese cavado. Esto es el cavado que, por supuesto, para que el vehículo... Este carro es que casi se voltea. Esto es en curva cerrada, ciega. Entonces, han hecho esto y esto es la dimensión de que debiera desbarrancarse. Acá en esta fecha... Sí, sí, sí. Este es el barranco que se iba a cerrar. Este es el barranco que al río tenía que des... ¿Ya? Esto ya están... Rellenando. Rellenando. Para que pase el carro. Estos son los que han observado. Estos siguen, por supuesto, ya también. Otro. Esto es lo... Ahí se va a cerrar. Este es el barranco. Ya rellenado. Aquí está. Acá la policía también. Machete, cuchillo... ¿Y quién ha salido herido con eso? Ahí está el video en que le han atacado a mi hermano con machete, con fierros. ¿Qué es lo que se hace? El archivo debe entender, inclusive, que han tomado fotos sobre el de arrancamiento donde hicieron barrios más normales de 10. ¿Qué es esto? Amigo, amigo, estamos apurados, déjanos pase. Amigo, 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 por favor, que dé la pase. Yo no le estoy pidiendo pase nada más. Yo le estoy pidiendo pase nada más. Por favor, pase, señor. Déjale, amigo. Escucha. Escucha usted, le estoy pidiendo pase desde Machérez y no me da pase nada. Ahí está, ahí está, ahí está. Han bajado con cuchillos. Con cuchillos. Está, 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 está saliendo a mi hora todavía de Volcabelita. ¿Cómo va a ser así? ¿A salen tres y veinte? ¿Qué es foria? Claro que tres y veinte está saliendo. ¿Tres y veinte está saliendo? No te metes, no te metes, no te metes, no te metes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Por eso, pey, si es tan varón, ¿por qué? Estamos conversando ese día, me alcanza, le doy pase, le alcanzo, le doy pase. ¿Por qué no me da pase? Ayer igualito, desde acá hasta Chiribambas no me da pase. No es así, pues. Oye, yo estoy viniendo. Escúchame, yo estoy, escúchame. Yo estoy saliendo a mi hora tres y media del terminal de Tonto Vería. Ahí está, ellos. Ahí está, señor. Estamos viniendo de Huancabalica, del centro. El señor no nos quiere dar pase, señor. ¿A qué se da? Pero, pey, porque no es así. No me da pase, pues, señor. No me da pase. Pero, ¿qué me da pase? No me da pase. ¿Me da pase? ¿Cómo más? Si me sale a mi hora y no me da pase hasta acá. ¿Qué es así, pues? Se ha saliendo a mi hora. A mi hora. Ahí está, mira, pregúntale al señor. Es así, pues. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Señor, somos testigos, somos testigos. Espuesto, secretiva, ¿estás viendo? Somos testigos, señor. ¿Estás viendo? Somos testigos, señor. ¿Por qué no me das pase? ¿Por qué no me das pase? No hay pase. Oye, desde Mancheida te estoy siguiendo. No me das pase hasta la... ¿Cuál hay casa? ¿Qué es eso? ¡Ay, está saliendo a mi hora! Tres más y seis horas a la... Ya, ya, ya. Ahora que le dé pase. Que le dé pase, señor. Estamos apurados. Señor. Señor. Que nos pase. Estamos apurados. Somos pasajeros. No tenemos por qué perjudicar a los pasajeros. ¿Estás viendo? Ya, después dicen quién actúa. Yo estoy saliendo a mi hora tres y medio.